Buenas tardes gente de Salto. Bueno, una vez más, como todos los meses, Ford Montanari viene a presentarles todo lo que es la línea de autos Ford. Cero kilómetro, financiados directamente de fábrica, sin intermediario de bancos, sin financieras de por medio, a tasa cero y cero por ciento de interés. Bueno, en este momento Ford está contando con una promoción de toda la línea. En este momento estamos presentando lo que es el Ford K, con una tasa del cero por ciento, como dice ahí en la puerta, de dos mil quinientos noventa pesos. Ford lo que hace es una financiación que es directamente de ellos, de fábrica. Se les da un plazo de hasta ochenta y cuatro meses para que puedan pagar el auto, pero la posibilidad de sacarlo es a partir de la segunda cuota. Bien, lo pueden retirar entregando su usado o entregando un monto de dinero que parte de los veinticuatro mil pesos, a partir de los veinticuatro mil pesos, o con el usado que tengan, de modelo noventa para arriba, ya van a estar accediendo a la unidad cero kilómetro. Bueno, también les quería comentar que está en promoción este auto que ven acá, el Ford K, tiene una cuota de tres mil seiscientos pesos mensuales, pero bueno, a partir de septiembre Ford lanzó lo que es cuota pactada. La cuota pactada a partir de la cuota número cuatro. A partir de la cuota número cuatro, todos los que se inscriban en septiembre van a estar retirando la unidad sí o sí. Bien, entregando el usado o entregando los veinticuatro mil pesos, en cuota cuatro sí o sí van a estar retirando el cero kilómetro. Y además, bueno, la promoción es que no pagan la primer cuota y la cuota dos hasta la cuota nueve tiene una promoción de un descuento del cincuenta por ciento. Así que bueno, si cualquiera que se quiera comunicar conmigo, lo puede hacer al 02473 1541 9591, aparece en pantalla también. Así que me puede mandar un mensaje de texto, un WhatsApp, una llamada perdida, una llamada, se va a estar poniendo en contacto conmigo y bueno, ya iremos organizando las diferentes entrevistas. En la promoción entran el Ford K, que es este que estamos mostrando acá, el Ford Fiesta y la EcoSport. La EcoSport, les comento que salió el nuevo modelo de EcoSport 2018, así que a partir de la cuota cuatro también la van a estar todos los que se inscriban y quieran la van a estar pudiendo retirar a partir de cuota cuatro con cuota pactada. Bien, bueno, les quiero agradecer por prestar un ratito de su tiempo y bueno, no duden en llamar o en mandar mensajes.